Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir tiros en los puntos de venta récord y en más de 20 mil puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 9 en la primera balota. Número 6, segunda balota. Número 7, tercera balota. Y el número 8 en la cuarta balota. 9, 6, 7, 8. 9678 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 9678. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Montería y en todo el departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz noche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!